Yo soy la OG, tú eres la newbie Algo tengo que estar haciendo bien pa' que me den copy-paste Sorry, vivo en la movie Algo tengo que estar haciendo bien pa' que todos me quieran ver Yo soy la OG, tú eres la newbie Algo tengo que estar haciendo bien pa' que me den copy-paste Sorry, vivo en la movie Algo tengo que estar haciendo bien pa' que todos me quieran ver Uf, lo que te marea Estoy con loca y eso te envenena Ice, 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 llevo en la cadena Y este brillo te deja ciego Mi tiempo cinco letras que pasan muy rápido No quiero malgastarlo yéndome despacio Caminando con mis nenas La calle es pasarela Hacen todo lo que puedan para hacernos plagiar Con el hey y esa mala pay Yo no me llevo Solo quiero estar high Tocando el sky Y aquí me quedo Yo soy la Yo soy la Yo soy la OG Yo soy la OG Yo soy la OG Aquellos me ven Yo soy la OG Tú eres la newbie Algo tengo que estar haciendo bien pa' que me den copy-paste Sorry Vivo en la movie Algo tengo que estar haciendo bien pa' que todos me quieran ver Algo tengo que estar haciendo bien pa' que todo me quiera Yo soy la Audi Yo soy la Audi Yo soy la Audi